A ver Ahí ya estoy conectado El EASYS con mi celular Entonces Me voy a YouTube Sale este error En la pantalla Que tengo aquí Acá arriba Marca acá En mi celular Ahí el blue Lo sincronizo Y supuestamente Ya me aparece la imagen Pero no el volumen Entonces yo estoy subiendo acá el volumen Al máximo Subo el volumen también Acá marca acá Y está al máximo Pero no se escucha el volumen Ahora tú me dices que me voy a multimedia Pero yo si me voy a multimedia Es esto O a la casita Entonces si me voy a multimedia Toma que es en play Espérate Ya Si me voy a multimedia Me bota del Al Y se pone en radio Me pone a radio Ahora si yo lo vuelvo a buscar El bluetooth Ahí está la música Pero no sale video Entonces Ahí está la música Pero Para que vea la imagen Entonces yo tengo que ir nuevamente a la casita A sincronizarlo Y es ahí donde Vuelta pasa lo mismo No se escucha Ahora si yo me hago Me voy a la casita Me voy a multimedia Me voy acá Está conectado Está lo que acá lo quite Si lo quito Y me voy nuevamente a la casita Para ver la imagen Pasa lo mismo Acá le doy play No se escucha la música Entonces Que es lo que estoy haciendo mal Y ahora si Pásame a seguir No se escucha la música No se escucha la música